A puertas de realizarse el Panamericano de Ajedrez que se realizará en Brasil este mes, el padre de Yossi Rodríguez Mallorca viene solicitando apoyo económico para que este pequeño genio del ajedrez pueda viajar a representarnos. Sí, estamos haciendo casamente ahorita todos los trámites posibles para poder reunir el monto no requerido. Hemos recurrido en esta oportunidad a las municipalidades tanto de Guaral como de Chancay para juntar prácticamente, cubrir todo el costo de este viaje. Tanto Daniel como Yossi están clasificados para este Panamericano y como ustedes saben este año Daniel es campeón nacional incluso, pero, perdón, Yossi, ¿no? Y entonces lo que sí más bien voy a tener que dejarlo a Daniel porque en realidad no se ha podido cubrir todo el gasto. Hace más o menos un mes necesitábamos alrededor de 17 mil soles, pero ahorita estamos con alrededor de casi 19 mil soles más o menos porque lo que pasa es que los pasajes aéreos van subiendo de precio conforme se va acercando la fecha. Entonces, ahorita estamos ya con la posibilidad solamente de llevarlo a Yossi porque, bueno, el municipio va a aprobar 5 mil y pico y, bueno, y Chancay va a cubrir otra parte. Entonces, más o menos puedo llevar a Yossi, ¿no? ¿Es del 25 al 1 de agosto? Sí, es el 24 Panamericano Juvenil que se va a llevar a cabo en Pocos de Caldas en Brasil. Así es. Asimismo, señaló que se encuentra a la espera de la confirmación del apoyo prometido para que su hijo nos represente en este torneo de ajedrez. Miren, la verdad que estamos preparando dentro de todas nuestras posibilidades ahí en realidad en la casa porque ha habido varios torneos importantes, tanto aquí en el Perú y algunos incluso en el extranjero que hubieran sido buenos que ellos participen como previos prácticamente a este evento para que estén más preparados, ¿no? Pero lamentablemente siempre la parte presupuestal es la que nos falta, ¿no? Y entonces estamos haciendo lo que podemos, ¿no? El Panamericano Juvenil es el torneo de aquí de América que reúne mayor cantidad de niños. En realidad es mucho más difícil incluso de conseguir medalla. Hasta el momento ningún guaralí no ha logrado obtener una medalla en los clásicos. Lo más que se ha podido hacer es, este, Joseph obtuvo medalla de campeón pero en partidas rápidas, ¿no? Que se realizó el año pasado, ¿no? Y Daniel obtuvo una medalla de bronce también en partidas rápidas. Pero en partidas clásicas hasta el momento ningún guaralí no ha obtenido medalla, ¿no? Entonces, bueno, vamos tras ese nuevo reto que prácticamente está hace tiempo por lograrse, ¿no? Y entonces es lo que esperamos, ¿no?